En el campo de Gibraltar, ocho municipios se encuentran bajo cierre perimetral para restringir los movimientos de los ciudadanos, dado que la tasa de contagios en esta zona se ha disparado situándose en 310 casos por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de la línea de la Concepción, la situación es aún más preocupante. Hasta el miércoles de la semana pasada tenía una tasa de 582 por cada 100.000 habitantes. Así lo ha expresado el alcalde de este municipio gaditano, que ha informado de los resultados del cribado masivo realizado este pasado sábado. De 500 personas que se sometieron a las pruebas COVID, 15 dieron positivo. Además de las ocho poblaciones confinadas, el propio Gibraltar se encuentra cerrado perimetralmente para frenar el ritmo de contagios en la colonia británica. Miles de gaditanos de esa comarca trabajan en el Peñón a diario, algo para lo que de momento sí está permitido cruzar la frontera. O sea, que me temo que tengamos bastantes más casos de los que actualmente están registrados. Se están tomando medidas, por lo pronto, Gibraltar, que parece ser que todos los indicios indican que es por donde entró la variedad de la cepa británica, que parece que es más contagiosa, ya ha adoptado un confinamiento masivo de la población. La Junta de Andalucía ha confinado perimetralmente también a los ocho municipios del campo de Gibraltar y nosotros seguimos insistiendo en la adopción de medidas por parte de todas las personas, todos los afectados. En relación al acuerdo alcanzado entre España y Gibraltar, el alcalde de la línea de la concepción se muestra muy contento y considera muy importante la eliminación de la verja para aliviar las colas en la frontera con el Peñón. La verdad que es bastante contento en el sentido de que es un primer paso para seguir avanzando en lo que el Gobierno de España catalogó como zona de prosperidad compartida. Y lo que habrá que estar es a ver exactamente cómo va a quedar ese acuerdo porque, claro, es una situación inédita. Y me explico, un país que formaba parte de la Unión Europea, pero no formaba parte del espacio Schengen, va a salir de la Unión Europea y una parte de su territorio va a entrar en Schengen. Esto es un poco laberíntico, pero vamos, estoy seguro que con buena voluntad y con la capacidad técnica que está demostrando en concreto el equipo de trabajo español y la colaboración que está demostrando también el Gobierno británico, pues seguro que se va a poder llegar a algún punto de entendimiento positivo para todo el mundo.